Medellín, todos por la vida. Aquí estamos en el centro de operaciones de control de interés y operación semáfora de la ciudad de Medellín. Estamos en el corazón donde se toman las órdenes que impactan directamente en tiempo real el comportamiento de los semáforos con la finalidad de que el tráfico de la ciudad fluya de la mejor manera posible. Pues nosotros aquí tenemos la parte del jefe del centro del área, quien es el que toma las decisiones y toman las medidas a ejecutarse en calles, el que habla órdenes. En la parte de adelante tenemos un puesto que es el del operario que se encarga de que toda la tecnología que estamos en la alta externa para la calle o aquí internamente esté puesta a punto y esté en buena operación, esté en buen estado. Aquí tenemos al ingeniero que se encarga de todas las programaciones, de estar pendiente de que todo el equipamiento, toda esa electrónica que tenemos colocada en la calle reciba y se alimente con todas las programaciones que se necesitan para que los tengamos en un centro de verde o de ropa adecuada para cada situación. Aquí tenemos al ingeniero Felipe, que es el que se encarga de poner ya las órdenes en la calle. Desde aquí es, ya con la operación de los otros dos operarios, tiene la ciudad son manos. Él puede decidir qué ruta, qué corredor, qué sector de la ciudad, con qué tiempo se va a mover, a dónde queremos conducir los volúmenes de tráfico de un punto a otro y a qué velocidades podemos hacer, pues, sobre y cuando haya una responsabilidad, haya un trabajo en la calle que permita que esto se mueva. Entonces, aquí simplemente hacemos poner los verdes, pero allá en la calle habrá otras medidas que garantizan. Muy importante esto para el proyecto Parque Río de Medellín y para el transporte público de Medellín como tal. El proyecto Parque Río de Medellín tiene en el momento la necesidad de cerrar la vía regional, que ya todos conocemos, con unos volúmenes de tráfico bastante altos y tiene unas rutas alternativas para que todos los usuarios sigan por ellas. Nosotros tenemos desde aquí la tarea de que estas rutas tengan la mayor velocidad posible y que los semáforos no sacudices, sino que por el contrario, los semáforos nos sirvan en la generación y creación de algo que nosotros llamamos túneles virtuales, que llamamos el transporte virtuales. Es decir, yo llego con mi carro, cuando se inicia el desvío, muy posiblemente aquí me tenga que esperar un poquito por razones de altos volúmenes, pero una vez entre el verde para la intersección semafónica, él arrancó de ella y se fue por todo el corredor sin más, sin tener que detenerse más. Va a durar un ratito quieto, pero se va a compensar con un largo avance en su recorrido. Medellín, todos por la vida.